¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo se llama el tema? No, no, el tema todavía no se llama. Esto es una frase que yo no la inventé yo mismo. Estos no son tiempos de estar perdiendo el tiempo. ¡Oiga bien! ¡Wow! ¡Oiga bien! ¡Se lo inventé usted! Eso me lo inventé yo. Es una cosa increíble. Esto no son tiempos de estar perdiendo el tiempo. La canción es lo que decía era yo no tengo tiempo para perder el tiempo. Es cosa diferente. Es cosa diferente. ¡Sequibicín! Pero mire, estamos, en esta semana tenemos un especial que es, estamos alquilando internet para abogados. ¿Cómo así? Se están haciendo todas las secciones ahora. No sé así, no sé así. No sé así que lo ha complicado ya después. Ya está complicado. Ya está, él nació complicado. Complicado ya. No, no, pero se está haciendo ese tipo de trabajo. También le estamos enseñando cómo... La gente veía los dos videos y decía, este sí tiene internet. ¡Ah! Ese era el tema. Este sí tiene internet. De un lado hasta el abogado tiene problemas. No, está complicado, está complicado. Imagínese, no hay que pagar los cinco millones. No tiene para salir. Imagínese. Miren, entonces, hay cosas, este, el tema ya en sí es, cosas que demuestran que te gusta perder el tiempo. ¿Cómo es? Cosas que demuestran que te gusta perder el tiempo. Ok, adelante. Ese es el título. Denle rápido que tiene la quijadura. Porque no hay tiempo de estar perdiendo tiempo. Exacto. Por ejemplo, tratar de explicarle a tu esposa que la que siempre te comenta en Instagram, tú ni siquiera la conoces. Eso es perder. Por más que tú le digas que yo no la conoce, ¿quién es? ¿Quién es fulana? Ahí, muchachos. No la conoces y la sigues. La chiquita 69, ¿quién es? Yo no sabía que eso era así. ¿Cómo la sé? 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 Ya han tocado varios kinkes. No, no, no. ¿Ya han tocado ya varios kinkes? No, que yo no sabía. Yo no tengo años escuchando. Yo no tengo años escuchándola a ustedes. No, 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 no. Y yo de verdad no sabía. Mira, otra cosa que demuestra que a ustedes les gustaba. Oh, pero mire, eso no se aguanta. Que entras y saliste muy rápido. Eso no se aguanta. Otra cosa que demuestra, salió rápido, ileso. Entró y salió rápido. Salió casi ileso. No, él no salió ileso. No, ileso no salió. No, él no salió. Sali cogeando. Salió. Salió bien. Salió bien. Salió turdío. Miren, entonces, es otra cosa que demuestra que a usted le gusta perder el tiempo. Encontrarle la lógica a la tiradera de Nueva York, el artista. Para que usted le está buscando lógica. ¿Y a quién le está tirando? Verdad, verdad. A Cosculluela le tiró. Bueno, yo no he visto y yo creo que tenemos que hacer una protesta. Nadie le ha hecho reacción a los videos de Nueva York, el artista. Ey, Manolo, graduaste ahí. Manolo, yo creo que con ese que tú tienes que comenzar. Manolo es fanático. Sí, yo soy fanático. Con ese que tú tienes que comenzar. Saludo, saludo. ¿Qué te digo de eso? Él le da la pregunta al muchacho. Y él mismo le dice al muchacho, ¿qué te digo de eso? Además no riman, ¿no? Tiene que hacer la primera video reacción a Nueva York, el artista. Y tiene un video nuevo que con ese tú puedes romper con ese. Otra cosa que indica que a usted le gusta perder su tiempo. Mandarle un guión de su próxima película a una productora internacional. De su próxima película porque es la única que ha escrito. A una nacional. A una internacional. No, no, no. Y a la nacional también pierde el tiempo. A quien sea. Pierde el tiempo. A quien sea que tú te la pillas. El que ha de con un guión abajo el brazo, oiga bien. Es un canal, es un canal. Súbalo usted a esa página de guionistas para que lo usen gratis. Sí. Ya. La gente que te jale en un canal, tú apurado. A mí lo que me da es que todos, perdón, no, pero que todos ellos tienen millones en la mano con ese guión. Sí. El que haga este guión, mira. Sí. Pero tú lo tienes en la mano. Aquí hay un dinero. El que es este perro. A mí me han ofrecido 10 millones. 10 millones de la ofrección. En medio de una conversación de dinero no se puede botezar. No. No, porque qué, ahí, bótate el brandy, no. Ni tragué el seco, ni tragué el seco. Hacete por el brandy, no. Ni tragué el seco. Ya. Y no te puede comer la cara. Se hacen de dinero. Tienes que comer la cara. Y hormigándote la cara. Y al final, tú te vas por la 27. Sigue al chivo. Mire, entonces, otra cosa que le indica. De grasa, el guión. Otra cosa que le indica que usted está perdiendo su tiempo es hacer una huelga de apoyo para el reconteo de los votos de Jordi Resuelve. Hace bien. Mira, no hablamos de eso en el bochiche. No. Él quiere que... O, el último sometimiento que me hicieron. Sí. Al tribunal superior electoral, otra vez. ¿Otra vez? ¿Qué querían ahora? Están rifando algo. Pero tú no gaste en segundo lugar. Increíble. Yo no había visto una cosa igual. No fue el segundo lugar. Te voy a explicar ahorita. En el bochiche vamos a ver. En el bochiche. Miren, otra cosa que le gusta, para que todo el mundo se dé cuenta de que usted le gusta perder el tiempo, llevarle la cuenta de las fotos a la semana que sube una famosa con la misma ropa. Pero, por favor, esa es su ropa que se tire la foto que le dé su gana. Ayer yo vi una de una zapatilla de una bailarina, mi amor, pero imagínate. Imagínate tú. En serio. Y eran dos billadas de dos artistas diferentes. Al menos ella se cambió el traje de baño. Yo vi un mimo hablando, peleando un dinero. ¡Ladroneses! ¡Mimo el diablo! ¡Mimo el diablo! El mimo fajado discutiendo. Miren, otra cosa que le dice a la gente que a usted le gusta perder el tiempo. Sí. El mimo se que usted puede dar. No, espérate. Porque lo dijo corte. Está perdido, está perdido. Está perdido ahí. Otra cosa que indica que a usted le gusta perder su tiempo. Escribir una rutina para cuando abran el comedy abrirle a Philly Rodríguez. ¡Qué corto! Muy cierta. No, porque... Al que le toca abrir ya se me dio ahora. Mira, venimos con algo chulo para los comediantes. Sí, bien, bueno. Ya, ya le dije, ya le dije. Ariel lo tenemos puesto para... Realmente no es Philly Rodríguez. Un intento más. Gratis, gratis. Un intento más. Que sea gratis. Ojalá los Morita no dejen. La realidad era diferente. No era Philly Rodríguez. Pero se iba a quillar la polvo. Mira, mira. No relaja. Pero nadie ha dicho nada. No menciona el nombre, pero ahorita viene y menciona a Barcelosito. Él le gusta. Y en el bochinche. Y en el bochinche. Habla de curiosidad. Exacto, exacto. De Finlandia habla de el bochinche. Señores, Barcelosito, cada vez que lo mencionamos nos escriben. Y sube el corte. No mencionen a Barcelosito. Él me llamó el otro día. No, déjame que te termine. Miren, otra cosa. No, no, pero si no lo hago ahora no va a tener luz. No va a lucir. No, 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 no. Barcelosito me llamó como a las 11 de la noche para decirme que una gente que nadie habla de la persona acabó conmigo. ¿Quién me va a llamar para que yo le responda? No, Barcelosito. No, Barcelosito. Respóndele. No, Barcelosito. No, Barcelosito. Yo no sé quién es el muchacho, mi hermano. Pero defiende tu honor. Oye, ven para qué reacciones. No, Barcelosito. Te va a quedar dado, te va a quedar dado. Al final me dijo, es para yo subir un par de likes. Se empieza por ahí. Se empieza por ahí. Pídamelo como un favor. Pídame como un favor. Y es una gracia. Bueno, usted no tiene. Pida. Y deja de estar preguntando precios. Sí, exacto. Sí, sí, sí. Es que Barcelosito, esa entrevista va por internet. ¿Cuánto tú me dejas ese carro? Pero mi amor. ¿Cuánto tú dejas ese Mercedes? ¿Cuánto tú lo das? Pero muchachos, ¿por dónde tú vas? ¿Qué hace tu precios? Mira, entonces otra cosa que indica que a usted le gusta perder su tiempo. Ajá. Es tratar de entender la relación entre Leonel y Margarita. Tú estás perdiendo su tiempo. Es verdad, sí. Ellos se entienden. No, ellos no se entienden. Menos lo va a entender. No, no. Pero lo disfrutan. Sí, sí. Mire, entonces ya para finalizar. I know. Usted sabe que... Muy triste. Muy triste. Muy triste. Muy triste. I know. I know. Nada, para perder el tiempo, nada como darle seguimiento a los números del maestro Cristian Casablanca para ver si la pega, aunque sea en la tercera. Usted perdió su tiempo. No se hagan. ¡Para, pago. Ahí, pues... Cambias. ¡Para, pago! 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 Gracias.